Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio y vamos, he liado a Juan para probar un formato chulo, así que vamos a darle caña, lo que hemos preparado es cada uno una serie de preguntas para el otro relacionadas con el emprendimiento, la venta, el negocio, un poco lo que toque, no nos las hemos dicho y vamos a jugar con ello, vamos a experimentar con ello, a ver qué tal, así que espero respuestas luego en los comentarios de qué os ha parecido o se ha dejado de parecer para darle caña, así que preparado, tío. Estamos, estamos, la verdad que me gusta este nuevo formato, yo creo que va a traer, va a traer cositas guay, estoy preparado. Pues antes de empezar, preséntate para quien no te conozca. Ah, vale, perfecto. Importante, ¿sabes? Porque yo te conozco un montón, ¿sabes? Y has venido alguna vez, pero creo que la gente también, habrá gente que a lo mejor no te ha escuchado. Claro, tío, pues estuve aquí hace poco que me hiciste una entrevista bastante interesante sobre perder el miedo a emprender y bueno, soy creador de Sin Límites, un proyecto que busca sacar el máximo potencial de las personas. Creo firmemente que, bueno, la mayoría de los seres humanos vivimos por debajo del potencial, que es lo que estuvimos, de nuestro máximo potencial, que es lo que estuvimos hablando un poco en la última entrevista. Y bueno, como resumen de la entrevista fue que creímos por debajo de nuestro máximo potencial porque no somos capaces de ver el miedo como el camino, de ver el miedo como un sitio a transitar, no a superar ni a huir de él. Y entonces, pues, trabajo 10 habilidades esenciales. Una de las primeras es perder el miedo al miedo, ser maestro del miedo, que además he tenido la grandísima oportunidad de dedicar dos formaciones contigo en tu, bueno, en tu... En Copyright Inrentable, sí. Ahí está, en Copyright Inrentable, una formación de alto impacto, sin duda. Y bueno, soy formador, también me estoy formando como coach y bueno, con el proyecto Sin Límites siempre dispuesto a compartir, pues, por ejemplo, como ahora, el mensaje. Y muy enfocado en los hábitos y en la mentalidad, para emprender, para alcanzar el máximo potencial. Así que nada, dejaré por aquí mi canal de YouTube para Carmelo, por si alguno quiere suscribir, que estoy haciendo entrevistas muy potentes. Sí, tío, yo el otro día, ya te lo dije, me las estuve viendo alguna, antes incluso que me lo dijera realmente de que lo tenías porque te lo vi en una historia, en Instagram o lo que fuera, y dije, coño, que tiene un canal y no lo he visto. Y me gustó mucho, tío, o sea, que se lo recomiendo a la gente. A mí es que es un formato que me gusta mucho. Cualquier programa largo en el que se profundice en un tema, en el que dos personas hablan, a mí me flipa personalmente. Entonces, lo recomiendo desde aquí y si cualquiera lo quiere escuchar, pues, que le dé cañita, tío, lo dejaré ahí en las notas. Vale, pues, oye, empiezas tú preguntando que eres el invitado. Venga, hay que... Que se aproveche como el móvil, como el avión. La primera es normalita, la primera creo que me acuerdo y todo. Es importante recalcar que no somos los típicos que no nos hemos hecho las preguntas ni nos las hemos preparado, pues, si no es que... O sea, yo le dije a Carmelo, vamos a venir aquí a pasarlo bien, ¿sabes? Siempre que hacemos algo, desde que nos conocemos, es para pasarlo bien. Así que, insisto, no sabemos las preguntas de otros. La primera es normalita, pero bueno, me interesa, porque nunca te lo he preguntado. ¿Por qué decidiste emprender? Ostras, qué buena. Pues, sinceramente, yo no era de esas personas que tenían una mega vocación por algo de emprendimiento, ¿sabes? No tenía unas ganas locas, ni lo típico de estoy muy desagusto en el trabajo que estoy, ni nada parecido. Realmente estaba súper contento en el trabajo en el que estaba. ¿Cuál estabas? Pero estaba trabajando como copia en una empresa que se llamaba... Bueno, creo que se sigue llamando así, porque hubo varias fusiones que se llamaba Lifeful Connect en España, que para que la gente lo conozca es una empresa japonesa y es el propietario de Rakuten, por ejemplo, para que la gente lo pueda ubicar un poquitín. Vamos, que vienes de buen sitio, ¿eh? Estaba súper contento, tío. Trabajaba ahí, era el copy que estaba en la parte de España y de Latinoamérica. O sea, que súper guay. O sea, de 300 a 400 personas que éramos en habla hispana, yo era la única persona que escribía los textos. Estaba súper contento. Pero paralelamente yo tenía un proyecto de literatura, de divulgación literaria. Y, bueno, pues yo llevaba mucho tiempo creando contenido sobre literatura. Había empezado en 2011, yo emprendo en 2018 o 19. Ahora mismo no me acuerdo, juraría que es 19. Y llevaba, pues, tiempo ya, pues eso, con un proyecto que era primero un blog, luego pasó a ser un canal de YouTube que tuvo su éxito, luego abrí varios podcasts con compañeros y tal para poder hacerlo sobre escritura, literatura, etc. Y hubo un momento en el que a mí ya me empezó a picar la curiosidad de, joder, esto hay que monetizarlo bien, ¿sabes? Porque yo estaba ganando entre 200 y 400 euros al mes con YouTube más o menos y yo pensaba, pues, si esto le doy un poco de fuerza, aquí hay tirón, ¿no? O sea, al emprender yo estaba ganando tu dinerito, ¿eh? Que está bien. Antes de hacerlo, sí. Y entonces, con las personas con las que yo hacía el podcast, que era, fíjate que esto es antes del boom de los podcasts, ¿eh? Los podcasts no estaban de moda, sí que estaban todopoderosos y cosas así, que a mí me gustaban mucho. Y yo hablé con los... Yo tenía tres podcasts, que era uno que era la Taberna Literaria, que era que nos juntábamos cuatro amigos tomando cervezas para hablar sobre algún tema relacionado con la literatura o algún tipo de género, etc. Otro que se llamaba 30 Teclas por Hora, que ese siguió funcionando mucho tiempo después de mí, que hablamos de escritura creativa, simplemente. Y otro que se llamaba... ¿Cuál era el otro? Ah, Books on Air, que cogíamos un autor y lo desgranábamos durante una hora a la semana, tal. Y hablé con las personas que formaban parte con mi visión de que me molaría esto intentar profesionalizarlo para empezar a hacer dinero realmente. En esa época yo me acuerdo que intentar ganar dinero con cosas de Internet era como... Te miraba mal la gente. O si yo... Yo metía patrocinadores dentro del podcast, o sea, dentro del canal de YouTube también, porque, joder, es que yo me dedicaba al marketing y al copy. Entonces yo ya estaba muy acostumbrado a ver esto fuera, ¿no? Y la gente lo veía como algo súper malo. Entonces hablé como para intentar montar algo. Y aunque me dijeron que sí, luego vi que la gente no tiraba de mí, ¿no? Y haciendo un poco de análisis yo me di cuenta de que, joder, trabajando el tema literario iba a ser muy difícil porque no hay tanto interés. Que igual ahora, con lo que sea ahora, sí que lo podría haber hecho seguramente, ¿no? Pero en ese momento yo no lo veía. Entonces hice como el camino fácil que era... Llevo... Esto estoy hablando de 2019. Llevo desde 2014 a 2015 trabajando como copia en agencias, en empresas, etc. Voy a intentar montármelo por mi cuenta. Tuve un tiempo posponiendo la idea. Y hubo un día que iba al trabajo y el típico día que yo vivía en Madrid que llovió un montón y que llegué dos horas tarde habiendo salido a la hora, ¿no? Por el increíble atasco que se montó en el camino. Y nada, en ese momento dije, hostia, va siendo hora de empezar, ¿no? Y yo lo intentaba pero siempre me echaba para atrás porque como el tema del ego, yo ya tenía el canal de literatura, las cuentas de literarias que... Joder, qué vez que ponía un tuit había respuestas, qué vez que en Instagram me movía tal, no sé qué. Entonces empezar de cero me asustaba mucho. Yo he dado un paso para adelante y dos para atrás y un día dije, a tomar por saco. Un día que además me quedé como muy rayado por la noche, cerré todo lo literario, todo esa noche, compré el dominio de Copimelo, el hosting y lo empecé a montar y grabé el primer podcast de Copimelo la mañana siguiente para empezar. Y ese fue el momento de cambio realmente. Sí que puedo decir que para mí fue el momento claro porque justo acabé de publicar mi novela y fue como el cierre definitivo de eso, ¿sabes? Como que la etapa literaria se había cerrado. También tengo que decir que durante ya mucho tiempo, a mí más que el canal literario en sí, me atraía ya la idea de cómo atraer visitas, cómo atraer gente, cómo atraer tal. Es decir, que el libro se había convertido en una herramienta de trabajo más que en la pasión que yo tenía en un principio por eso. Y eso ha sido hasta ahora. No sigo leyendo mucho, me sigue flipando la literatura. Incluso hay que pensar en reabrir el proyecto por hobby, pero me he dado cuenta de que la única manera que yo comprendo un proyecto es obsesionándome al 200% con él. De hecho, me decías antes, tómate unas vacaciones este año para descansar fuera de cámara. Y por eso no habro nada colateral, por decirlo de alguna manera. Como que todo bebe de lo mismo, aunque haya diferentes proyectillos dentro, porque creo que o me obsesiono o no lo saco. Es decir, a medias no sé ir o para jugar no sé hacerlo en ese punto. O vas a por todas o no vas. Claro, y además que entre tú y yo otro hobby, estando delante de la pantalla, grabando o tal, no sé qué, ya me da mucha pereza. Realmente es como... ¿Cuánto tiempo estuviste compaginando un poco el trabajo y cuándo decidiste ya emprender? ¿Cuándo se igualaron los ingresos o cuándo tú...? Pues, medida autónomo de alta en septiembre 2019 y unos días antes de que nos encerraran con la pandemia dejé el trabajo. O sea, timing a lo bestia, ¿sabes? Que yo pensé que me había equivocado dejándolo cuando pasó todo esto, pero fue lo contrario, porque empezó a haber mucha demanda de cosas digitales. Entró ese momento. Sí, o sea, esto está muy feo, pero yo pensaba todo el rato ojalá la pandemia dure más. Es decir, entendiendo que había mucha gente muriendo, muchos problemas, pero yo pillé el momento bueno. Es decir, si no hubiera pillado ese momento, seguramente hubiera tardado mucho más en asentarme como profesional. También tuve la suerte de que mi primer cliente fue bastante grande, que era el mejor amigo de un compañero de trabajo que tenía donde yo trabajaba y eso también me hizo tener ya más contactos, conocer más gente. Tuve mucha suerte realmente. O sea, suerte porque me lo curré, porque estuve ahí, pero tuve también mucha suerte, y esto se lo digo a todo el mundo, ¿no? Que caí en el momento adecuado en el lugar adecuado. Y eso me ayudó mucho a, desde ese momento, no tener tal. Ya por curiosidad, yo lo que hacía, empecé en septiembre, ya en diciembre fue cuando empecé a tener carga de trabajo grande. Y yo me guardé todos los viernes de diciembre para pedirme los libres y poder hacer las reuniones con clientes que necesitaba hacer. Entonces yo hablé con mi jefa, que mi jefa sabía lo que estaba haciendo. Me ayudó mucho mi jefa también en ese momento. Me ayudó a nivel técnico con algunas cosas y tal. Y la verdad es que guay. Fue un momento chulo. ¡Vaya chapa! No, qué guapo conoces tú, estás para iniciar, tío. Porque para los que... Bueno, yo ya llevo tres años, pero lo veo como que sigo en los inicios y es importante saber cómo la gente que está pegándole, que tú al final estás escalando tu negocio y estás en un momento mucho más fuerte que emprendedores que nos puedan estar escuchando. Es bastante interesante cómo empezó la gente, ¿sabes? Me parece bastante interesante, por eso te lo quería preguntar. Qué guay, tío. Pues mira, mi primera pregunta va parecida. Tenemos un miedo que a lo mejor nos hace dilatar el momento de empezar a emprender y tú trabajas mucho con los miedos. Entonces, ¿cuál era ese miedo o esa duda que tenías tú a la hora de empezar y cómo lo trabajaste? Sí, por ponerte en el entorno, yo al final llegué al emprendimiento sin saber lo que era emprender porque yo empecé con un podcast que, bueno, sigue siendo el mismo, pero se llamaba de otra manera, que era Tengo Algo de Contarte, porque después de un proceso de autoconocimiento muy fuerte en el que escribí pues muchos escritos para mí de manera personal durante uno o dos meses, pues quise compartir eso que había descubierto sobre mí para los demás. Lo quería compartir con los demás porque sabía que las personas tenemos muchos rasgos comunes y que si a mí eso al final me había ayudado, pues iba a ayudar a los demás. Entonces, yo realmente en noviembre de 2021 o 2020, o sea, hace ya tres años y medio, saqué el podcast, una cuenta de Spotify y una cuenta de Instagram. Entonces, empecé con el podcast y a los seis meses entrevistando a diferentes personas descubrí lo que era la marca personal, el emprendimiento. Yo te dije, joder, yo llevo, en ese entonces llevaría tres años desarrollándome como persona. Me encantaría, como la gente que estoy entrevistando, que me cuentan cómo ayudar a los demás y tal, pues que yo esta experiencia personal que tengo y que al final para mí el desarrollo personal en mi vida, yo me despierto todos los días con el objetivo de ser mejor que ayer y tengo mucha ambición profesional, pero no sé dónde poner el foco, pues me encantaría poder dedicarme a esto. Entonces, ya empecé un poco a trabajar mi marca personal y el principal miedo que me encontré fue el miedo a compartir en redes sociales, porque yo llevaba muchos años distanciado de redes sociales. Yo, por decirlo así, en esa época odiaba todo el tema de compartir tu vida, de influencer, de Instagram. Entonces, no veía el foco en compartir profesional, como que todavía no estaba en un momento de evolución que entendiera eso. Entonces, he tenido miedo a salir a cámara, a compartir, porque, claro, llevaba tres años sin meterme en redes sociales, tenía como un poco de rencor al mundo que se estaba creando, al mundo moderno. Entonces, he tenido, y me ha costado, me ha costado por lo menos, yo te diría que hace pocos meses encontré como el foco de decir, vale, yo estoy aquí en redes sociales para compartir valor, no consumo absolutamente nada, si te vas a mis seguidores, no sigo a nadie, no paso tiempo en redes sociales. Y llevo tres años y medio en Instagram y ahora con muchísimos vídeos y muchísimo contenido. Y ahora acabo de abrir canal de YouTube, estoy en TikTok. O sea, al final, como Evenfield hace miedo, ha sido entendiendo que si quieres hacer algo, tienes que ir a por todas y que las redes sociales son un motor principal. Y segundo, trabajándolo cada día. Me refiero a mí, incluso cuando me daba miedo, incluso cuando no quería compartir, yo estaba subiendo uno o dos Reels diarios, yo estaba subiendo un podcast a la semana. O sea, no me limitaba ese miedo, sino que lo hacía. Hasta que ha llegado el momento de que ya sinceramente no me da miedo. Ahora mismo, el otro día subí un vídeo de una entrevista que hice bastante interesante sobre alimentación carnívora. ha cogido 80.000 visitas y puede tener 200 mensajes de hate. A mí me da igual. Yo no tengo miedo a ninguno ni ya me afecta, ¿sabes? Entiendo cómo funciona esto. Yo creo que todo el mundo que está compartiendo contenido y haciendo cosas de valor sabe cómo funciona esto. Así que ese fue el miedo principal que tuve cuando emprendí. Qué guay. Me alegro encontrar a otra persona que si no fuera por trabajo tampoco tendría redes de ninguna manera, ¿sabes? Yo me he abierto unas redes personales hace un año o dos por decir, bueno, nada, por tener. Y he perdido la contraseña y no me he preocupado de recuperarla en ningún momento. Y ahí está claro. No me atrae nada. Si alguien quiere saber de mí, que me escriba en WhatsApp o cualquier cosa o que me llamen, pero no... Me da pereza. Yo no miro redes sociales fuera de trabajo tampoco. Es una cosa que es una herramienta de curro y ya está. YouTube sí lo miro y por eso tus podcasts de otro día los miraba tal. Pero necesito como algo más profundo realmente que... Me da mucha pereza las redes a nivel usuario. Sí, sí, sí. Yo es que ni consumo porque no me interesa, ni la vida de los demás ni nada, ni comparto nada de mi vida personal porque uno de mis máximos valores es la intimidad. Entonces yo estoy en las redes por trabajo y por aportar valor a la gente, por ayudar, por compartir contenido de valor. Y lo que tú dices, contenido largo de valor, que después saco 20.000 clips cortos, pero al final es con el objetivo de llevarte a un sitio mejor donde vas a tener un largo contenido, que al final mi contenido suele durar una hora, una hora y media, como sueles hacer tú aquí. Qué guay. Pues te toca. Me toca, cierto. Voy a verla. A ver, a ver, a ver. Vale, ¿cómo hiciste tu primera venta? Esta sí la veo un poco más interesante. Más, más, por más... Porque, coño, la primera venta al final es jodida, ¿no? Vale. Voy a exaltarme la del amigo que me recomendó y tal, porque esa era muy sencilla. Y voy a contar dos experiencias que me pasaron, ¿no? Después de esa me llegó un... No sé qué habrá sido. Es que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, pero me llegó un chaval que, pues eso, porque yo me di de alta justo para empezar a tener clientes, ¿no? Es decir, dije, vea, en cuanto me llegó el primer cliente, me di de alta, que fue este, y luego ya seguí hacia adelante. Y después me llegó un chaval que iba como muy del típico emprendedor, chavalín, guay, que le va muy bien en la vida, que es muy top, tal, no sé qué, pero que te intenta apretar las tuercas hasta el último céntimo, ¿no? Yo siempre os digo, los que van de abundancia, con todo, menos por la gente con la que trabajan, que con ellos, si les pueden exprimir por nada, pues mucho mejor, ¿no? Y ese chico me llegó, yo me acuerdo que ese fue un punto importante para mí, porque mi amigo empezó a pedir muchas cosas, y yo le di un presupuesto que me parecía acertado. Además, yo en ese momento lo que hacía era, miraba a toda la gente que tenía precios públicos en mi sector, me hacía una tabla de Excel y me hacía la media, o sea, no tenía otro criterio para poner precios en un primer momento, y decía, pues mira, si la media de esto es X, pues voy a pedir X, ¿no? En ese momento, luego ya empecé a trabajar intentando aumentarlo, viendo cuando la gente se me quejaba realmente de ese punto, ¿no? Para ver si estaba cobrando de menos o estaba cobrando de más. Y esa persona a lo mejor me quería hacer, pues por 5, 6, 7 veces menos de eso, ¿no? Le dije que no, y me dijo, no, pero es una gran oportunidad, porque luego en el futuro tal, le dije que no. Y ese momento fue para mí muy importante, porque me di cuenta de que, joder, yo tenía un trabajo como copy ya, con el que me ganaba la vida, estaba bien, por lo tanto no tenía prisa ni necesidad de tirar un precio a la basura o trabajar con una persona con la que no quisiera trabajar, ¿no? Y ese aprendizaje fue muy importante. A partir de ahí, la siguiente venta llegó, porque yo lo que tuve claro desde el principio era que tenía que crear contenido. Era mi, claro, yo venía de eso, de un canal de literatura durante 8 años o 9 años, 7 años y había creado contenido por hobby durante mucho tiempo. Por lo tanto, en mi DAFO, yo sabía que mi punto fuerte era, sé crear contenido, me lo paso bien creando contenido y creo que puedo dedicar un esfuerzo que a mucha gente le cuesta a crearlo en redes, en tal y no sé qué. Y entonces me abrí el podcast desde el principio, que por eso llevamos 1.400 y pico episodios, y Instagram fue lo primero que me abrí, ¿no? Entonces empecé a crear todos los días contenido en ambas plataformas. Y subí una historia. Había ido ese verano al Parque de Atracciones de Madrid, ¿vale? Y había ganado un plátano gigante, lo tipo que pagas un euro por hacer algo. Entonces lo puse en la silla, bueno, esta no, en la que tenía en el momento, y lo puse como si fuera mi becario. Y decía, oye, pedidle cosas al becario que él trabaja. Entonces yo me sacaba como el teclado lejos y ponía algo como socorro, me estaba, soy un esclavo o algo así. No sé qué ponía. Y hubo una persona que era el, en su momento, no sabes quién es Joan Boluda, no era Joan Boluda, para esto, para hacerlo, pero Joan Boluda es un marketer que a mí me gustaba mucho. Entonces el que era el que le llevaba toda la parte visual en la época, me contactó, oye, necesito a alguien para hacer el copy de la web, me mola mucho tu rollo, tal y no sé qué. Entonces ahí fui la... ¿Me contactó por esa historia de la banana? Por la historia de la banana. ¡No! Tal cual, entonces fui a una reunión con él, acojonadísimo, porque fue la primera vez que yo tuve que venderme en una reunión realmente, ¿no? Y estaba cagado, iba... En persona no hubiera podido sacar esa reunión hacia adelante porque estaba temblando, hipernervioso, pero por la cámara más o menos, después de tantos años, sabía aparentar normalidad, ¿no? Porque llevaba muchos años creando contenido. Y nada, esa fue la primera venta, tío. De eso me empezó él a recomendar un par de personas y a partir de ahí fue muy guay. Y además fui totalmente sincero y dije, oye, mira, eres mi primer cliente real, por decirlo de alguna manera. Había tenido el otro, pero es la primera persona que cierro. Estoy perdido en temas de precios, estoy perdido en temas de tal, entonces que lo sepas. Y la verdad es que me trató súper bien. Trabajamos muy guay. Luego nos encontramos un evento y el tío me recomendó a otras personas. O sea que... Súper bien. Así fue, o sea, no... Yo con todo el contenido, que no son esto como de flipado ni nada, ¿no? Pero con todo el contenido que he ido creando con el tiempo, he tenido la suerte de ir calando en la gente y que mucha gente quiera trabajar conmigo a partir de ese contenido o que me hablen ellos antes. He tenido pocas veces la necesidad de ir a venderme directamente a otra persona y cuando he querido trabajar con X y o Z lo he hecho. Pero siempre con ese contenido, con el trienio que ha sido el podcast, Instagram y la newsletter, que hoy seguramente tiene más importancia LinkedIn que Instagram, ¿no? En el momento en el que estamos. Siempre he tenido la suerte de hacer el ruido suficiente para poder estar ahí. Igual los números de las redes sociales nunca han sido la de otros copies, pero sé de muchos copies que tienen mucho más impacto en redes que trabajan mucho menos que yo. Entonces simplemente hay como criterio. Creo que mi manera de hacerlo ha funcionado. Yo siempre he tenido mi estilo, mi manera de tal. No me he ido perdiendo por A o B. Y la verdad es que ha funcionado el ser pesado. Realmente. Qué guay, tío. Yo me encanta analizar como, por llamarlo así, el éxito de las personas y a ver si concuerdas conmigo, pero veo como una clave del éxito así simplemente con tus palabras que me gustaría pues reflexionarlo. Es lo bien que te ha venido a ti hacer contenido durante ocho años. O sea, estamos hablando, quien no cree contenido no sabe lo que significa esto, pero ocho años compartiendo contenido, tú has tenido que sacar unos aprendizajes, porque yo llevo tres años y estoy sacando unos aprendizajes de vida que me están sirviendo una barbaridad. Tú al final llegas a un momento de emprender con ocho años antes. Y lo voy a comparar con... Seguramente la gente conozca o si no que vaya a verlo porque es un gran podcast. Tengo un plan. Tengo un plan, ha pegado un pasazo. En un año y medio ha pasado de mil suscriptores que tenía Juan en su antiguo podcast a estar cerca del millón. O sea, es una barbaridad. Es un podcast de emprendedores. O sea, si la gente ve eso, dice, joder, un año y medio, un millón, no lo vas a hacer. O sea, tú intentalo ahora y no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque quien no conozca a Juan, Juan se ha pegado antes... No, perdón, a Juan no, a Sergio. Sergio Beguería se ha pegado antes con su canal de YouTube desde los 15 años subiendo vídeos. Ahora tiene 21. O sea, se ha pegado 5 o 6 años. Que ha sido un canal que cuando empezó a tomar un plan tenía 200.000 suscriptores. O sea, que ha hecho muchos proyectos, mucho aprendizaje. Entonces, yo creo que esa parte tuya o la parte de Sergio del Tras, toda esa parte de trabajo que no se ha visto, ha condicionado cómo habéis llegado al éxito en relativo poco tiempo. Pero claro, se ve poco tiempo porque no se ven los 5 años de Sergio o los 8 años tuyos antes, ¿sabes? Tú piensas que yo, para mí el proyecto literario era una obsesión en ese momento. Es decir, yo estudié porque yo todas las oportunidades profesionales que he tenido antes de emprender han sido gracias a eso, no a la carrera que estudié. Yo estudié Derecho y ADE y yo nunca he trabajado ni en Derecho ni en ADE. No he trabajado en ADE. Yo trabajo siempre en Marketing y utilizaba como carta de presentación lo que hacía en Internet realmente. Tenía mis formaciones, me haya formado en Marketing. Tu proyecto, tu mejor carta de presentación. Que se entienda. Yo me había formado mucho en Marketing. Había hecho muchas formaciones, muchos cursos, muchos programas, porque además me apasionaba lo que estaba haciendo. Me obsesionaba mucho llevar más gente. Pero lo que empezó como un juego, porque yo esto lo abrí, no sé si te lo contás, pero yo tuve una época en la que me puse muy enfermo y pasé muchos meses en cama con 17 años. Pues pillé una mononucleosis, pero a mí me mutó el virus y estuve de marzo a diciembre prácticamente tirado en la cama. Perdí 20 o 30 kilos y yo no leía nada. O sea, yo odiaba leer en ese momento. Pero me aburrí de jugar a juegos y de ver pelis. Y mi padre era lector loco. Entonces dije, bueno, pues voy a su biblioteca, la que tiene en casa y empiezo a coger libros. Y empecé a leer y leer. Y, coño, me aburría mucho leyendo solo. Entonces abrí un blog por el hecho de compartirlo por mí. Entonces durante un añito fue como un poco tal no sé qué. Pero un día que empecé a tener un día 500, 600, 1000 visitas, estoy hablando de 2011 o así. Hostia, esto mola, ¿no? Voy a tomármelo más en serio. Y pa, 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 pa. Empecé a conocer gente, me abrí el canal de YouTube y a mí me obsesionaba traerlo, me obsesionaba cumplir con los vídeos que yo me proponía para poder sacarlo, con sacar nuevos formatos, con entrevistar a gente, con ir a eventos, tal y no sé qué. Para poder tenerlo. Con hacerlo siempre a mi manera porque siempre fue a mi modo. ¿Tenían muchos subs? Llegué a tener unos 15.000 y pico, tío, que para la época era... Y en un canal literario era mucho. O sea, tú piensas que... Una barbaridad. Lo más top que ha habido en España literario han sido 100.000 seguidores o así. Más o menos. A mí me hubiese costado cerrarlo, ¿eh? Pero es que si no, no hubiera ido para adelante. Claro, tú no. Y aparte, el tiempo te da la razón. Me refiero, ahora has construido un negocio brutal, otro aspecto también, en verdad. O sea, yo creo que también te habrá venido súper bien todo lo que has leído ambos fin por fin en tu escritura. Porque esa escritura creativa se me condicionaba. Pero, tío, a mí me hubiese costado cerrarlo. Fuiste muy valiente, la verdad. Pero fue un poco... Tuve que cerrarlo. Es decir, hubo un momento en el que yo me di cuenta de que no tenía opción. Era o lo cierro o no saco el negocio nunca. Es que lo sabía porque había dado como pasos hacia adelante y siempre volvía porque, pues, para mí era muy cómodo que se entienda poner un tuit y saber que me iban a responder 15 personas. Poner un mensaje en Instagram y saber que iba a tener 30 respuestas pasara lo que pasara, ¿sabes? Que invitaran a eventos de libros. Todas estas cosas para mí eran muy cómodo y era ego todo el rato. Yo en ese momento no lo sabía. Pero para mí la lección más importante que tomó en mi vida fue cuando cerré eso y abrí Copimelo. Puse el primer mensaje en algún sitio y no me contestó nadie. Y dije yo, hostia. No tengo nada que ver. Esto es lo que tengo ahora. Esto es lo que tengo ahora. Vamos a empezar de verdad. Y fue muy guay. Yo notaba que en ese ambiente ya literario ya no encajaba porque mi visión ya no era literaria. Era marketing, era emprendimiento. Tú ya habías evolucionado profesionalmente. No te puedes quedar santiado por mucho que tengas éxito. Y era mi zona de confort realmente. Llevaba mucho tiempo haciendo cosas y estaba muy a gusto. Y mira, es que antes no lo he contado. Y abrí un podcast que se llamaba Contraportada, propio mío, era el único que tuve solo, que en el que contaba todo lo que había detrás del canal de YouTube, de los podcasts con personas, del blog, de las relaciones con marcas. Eso a lo mejor tuve siete meses, ocho meses. Pero fue como el puente entre lo literario y empezar a hacer algo más profesional realmente. Eso ya era más marketing, más parte técnica de detrás. Se notaba que te estaba gustando llamar a los otros. Sí, y fue el paso. De hecho, hace poco, bueno, hace poco, fue el año pasado, porque mi chica es escritora y creativa, entonces con ese mundo sigo teniendo contacto y con gente con la que estuve de tanto en tanto por ello. Y fue un evento en el que mi chica era ponente y hubo varias personas que me preguntaron, ¿tú piensas que esto lo cerré yo en 2018, 2019? O sea, han pasado cinco o seis años ya, es que ha pasado un montón. Y me preguntaron, ¿por qué cerraste el canal? O de vez en cuando... O nunca he dicho explicaciones, claro, te fuiste allí a lavar todas. Sí, sí, subí un vídeo y lo mantuve un par de semanas para decir que abrió otro proyecto y que esto se cerraba y que no podía compaginar las dos cosas realmente. Pero me preguntaron, ¿por qué lo cerraste? Y una cosa que me hace mucha ilusión es cuando de pronto llega alguien y me dice, oye, tío, te veía ahí y ahora te he encontrado esto o he visto tal. Oye, me alegro de que estés bien. Esas cosas me siguen haciendo mucha ilusión. Así que sí, pero fue... Yo siempre cuento que ha sido mi ruptura más complicada realmente esa de mi vida porque fue cerrar una parte de mí y abrir otra y creo que lo cerré porque necesitaba quemar las naves para ir hacia adelante porque si no siempre estás mirando con un ojo para atrás. Ojo, mira tal, podría seguir aquí, podría tal, no sé qué y sin haberlo cerrado no me podría haber obsesionado con Copimelo. Es el mismo motivo por el que no abro cosas nuevas por hobby porque sé que o lo voy a dejar a los dos días o me voy a obsesionar y me voy a quitar tiempo de lo realmente importante porque digo, joder, si no todo lo que quiero hacer con Copimelo lo he hecho ¿para qué me voy a poner a marear con otra cosa realmente? No tiene ningún sentido. Claro, pues eso, es un poco el punto. Aquí estás dando una lección importante para emprender. O sea, aquí obviamente cada emprendedor tiene una visión distinta pero yo estoy contigo. O sea, como Hernán Cortés hay que quemar las naves, te tienes que centrar en una porque la mente se tiene que focalizar en el único objetivo y emprender no es un camino fácil. emprender necesita de tu máximo potencial, de desarrollo personal, de estar concentrado, de tener el estado de foco absoluto en sacar eso que tienes adelante. O sea, al final, cuando emprendes y sobre todo cuando empiezas porque a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor tú ahora ya estás pudiendo subcontratar algunas cosas pero cuando emprendes y estás empezando los primeros años eres como una persona que le salen 20.000 manos. O sea, imagínate eso si ya tienes otro proyecto, si tienes otro trabajo. Es imposible. Si vas solo a una te va a costar sacarlo. Imagínate si tienes cuatro cosas, ¿sabes? De hecho, yo como reflexión, yo me alegro mucho de haber dejado del trabajo justo antes de la pandemia no solo por el número de clientes y tal y las oportunidades que hubieron sino porque hubo tres meses o cuatro meses donde no le tuve que dar explicaciones a nadie. Estaba encerrado en mi casa. O sea, no tenía cosas sociales, no tenía cosas familiares, no vivía con mi pareja. Sechado de foco absoluto de locos. Lo único que puedo hacer aquí es currar y ya está pero no era como porque y esto la gente que haya emprendido seguramente también lo sabe, ¿no? El que la gente de tu entorno entienda lo que estás haciendo es muy difícil porque cuando no vives emprendiendo parece que, bueno, pues tal pero tú estás en un poco de... Somos los locos, sí. Somos los locos. Y yo he tenido discusiones con amigos muy buenos de es que trabajas mucho es que tal no sé qué y yo he pensado es que no sé hacerlo de otra manera esto. Entonces, que esa primera fase me surgiera así me vino muy bien porque esas discusiones o esas criterios diferentes de ver la vida que he tenido después no los tenía. Son distorsiones, claro. Sí, o sea, te lo hacen porque te quieren y porque te ven trabajando mucho y porque de pronto empiezas a no estar en todo lo que estabas antes realmente y esto, que aquí a la gente que lo haga yo animo que esto sea con una decisión consciente. Es que la única manera de emprender es sacrificar otras cosas. Yo no lo veo de otra manera. luego ya empiezas a tener otra vez más equilibrio. Pero en ese momento me vino muy bien porque no tenía que dar explicaciones a nadie. O sea, era como pam, 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 para adelante. Era como a tope. Sí, el trabajo obsesionado en eso y es que al final esa obsesión es muy necesaria, tío. O sea, si tú no tienes una obsesión por tu proyecto, por lo que quieres sacar, a mí, justo ahora lo que estás diciendo me representa mucho porque la enfermedad esta que vivimos que muchas veces no se puede nombrar en YouTube, cuidado que nos lo capan si nombramos el nombre. Tío, me vino muy bien a nivel evolución personal porque ahí empecé a leer yo libros de desarrollo personal y lo mismo. A mí me vino bien. Los meses de eso me vino muy bien porque yo estuve aprovechando el tiempo bastante. Menos algunas veces que hacía videollamadas y algún juego, yo no noté una necesidad de salir o no noté demasiado tiempo. Al revés, me encerré en la lectura y me vino de locos. O sea, me vino de locos. Así que muy bien. Pues me toca a mí, ¿verdad? Preguntar. Sí. Vale. Tenías razón en una cosa que era que 10 preguntas era mucho y vamos a intentar llegar a los 60 minutos con 5 y ya haremos segunda parte si eso es la semana que viene para darle. Claro, podemos instaurar este nuevo formato que está webando. Sí. La siguiente pregunta que tenía aquí es, claro, tú trabajas con muchas personas y estás acostumbrado a que te pongan muchas dudas, excusas, ¿no? Entonces es, ¿cuál es la excusa que te ponen para no avanzar que más te revienta por dentro, ¿no? Es decir, tío, o tía, espabila, ¿sabes? Pues, a ver, yo creo que una excusa muy fuerte es no tengo fuerza de voluntad y esa no es que me moleste porque a mí me la ha contado muchas veces pero sí que la veo que se desbarata rápido. O sea, al final la fuerza de voluntad es como un músculo y si la entiendes como cualquier músculo, o sea, como el pecho, el bíceps, lo que sea, ya simplemente has conquistado tu fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es entrenamiento, es ponerte cada día a trabajar y vas a ir amplificándola. Obviamente, la fuerza de voluntad necesita de entrenamiento, de nutrición mental, o sea, que tu mente esté acorde, tú no puedes meterle a tu mente continuamente mierda, bifos, televisión, redes sociales, no, toda tu mente le tienes que dar lectura, concentración, proyectos que saquen lo mejor de ti, dedicarte a tu pasión, entrevistas, podcasts, sitios que te saquen de tu comodidad, deporte, le tienes que dar buena nutrición y también le tienes que dar descanso, no te puedes dormir tarde y despertar tarde, no puedes comer bollería, tienes que hacer cosas, alcohol, drogas, no, tienes que hacer cosas que potencien esa fuerza de voluntad. Entonces si entiendes la fuerza de voluntad como un músculo, literalmente eres invencible porque dice Enrique Rojas que la fuerza de voluntad, no, perdón, que las personas con fuerza de voluntad llegan más lejos que las personas inteligentes, muchas personas que se centran simplemente en la inteligencia intelectual cuando realmente es una de las muchísimas inteligencias que hay y que personas como el gran reconocido psiquiatra Enrique Rojas y su hija María Rojas también lo comentan, pues que esas personas que tengan fuerza de voluntad en la vida y hayan sabido expandirlo, o sea, hay cosas con las que se nacen, pero eso de yo no tengo fuerza de voluntad es una excusa que te estás justo imponiendo y como tú te hables por dentro va a condicionar tus acciones y tus hábitos, por tanto, el yo no tengo fuerza de voluntad es una tontería, yo antes era una persona sin fuerza de voluntad, sin disciplina, con perefa, no me interesaba nada, o sea, es que me daba igual todo, era un pasota, el típico pasota moderno de me da igual todo, pues lo cambié, lo cambié entrenando, lo cambié con mis hábitos, lo cambié emprendiendo, entonces tú al final no te pongas límites porque todas las personas no hemos nacido con, o sea, tú Carmelo no has nacido sabiendo escribir, tú no has nacido sabiendo emprender, tú no has nacido sabiendo de marketing, tú has desarrollado una serie de habilidades, hábitos y conductas que te han llevado al sitio donde estás, pues la fuerza de voluntad es lo mismo y sería la clave, o sea, para mí lo he comentado porque es la clave para conseguir lo que te propongas, fuerza de voluntad, disciplina, persistencia, eso al final es, o sea, cualquier persona que quiera conseguir algo en la vida lo necesita. De hecho, como reflexión, yo hubo una época, después de la, yo siempre he sido muy deportista y con todo esto de emprender al principio dejé de hacer deporte por obsesión con esto, ¿no? Entonces hubo un día que me dije, ¿dónde está mi fuerza de voluntad, ¿no? Por eso tal y yo me decía es que no tengo la pérdida y decía es imposible que no tenga porque con la cantidad de trabajo que le estoy echando al proyecto fuerza de voluntad tengo, lo que pasa es que no estoy sabiendo dónde meterla realmente porque creo que todos tenemos en ciertos puntos de nuestra vida la capacidad de ir a muerte realmente y luego en otras cosas nos ponemos la excusa de que no tenemos fuerza de voluntad pero es absurdo porque sí que la tenemos en otros sitios, ¿no? Es aprender a trabajar y al final lo que dices tú creo que cuanto más haces bien una cosa más fácil es mantenerla en el tiempo y cuanto más la vas dejando ir más fácil es que se te quede yendo, ¿no? Es decir, si tú entrenas todos los días es muy fácil, si entrenas el día 1 es más fácil entrenar el día 2, el día 3 y el día 4 pero si el 1 y el 2 no entrenas el 3 te va a costar más porque el cuerpo se acostumbra mucho a lo que estás haciendo esa es la sensación que tengo yo, ¿no? Me pasa también con el proyecto que es como cuando quiero añadir algo nuevo al principio me cuesta mucho pero en cuanto ya me he forzado un par de días a meterlo se me hace muy fácil tío el hecho de que hay entonces creo que a mí tampoco me vale esa excusa de la gente no es tienes fuerza de voluntad para lo que quieres entonces dirige es que cualquier excusa al final también hay que entender que cualquier excusa es miedo pregúntate por qué te dices a ti mismo que no tienes fuerza de voluntad interioriza un poco escribe y vas a descubrir que realmente lo que hay detrás de eso es un miedo un miedo al fracaso un miedo al éxito un miedo a la vergüenza un miedo al que pensarán y de acuerdo a lo que dices es muy importante porque al final lo que tú estás diciendo es la construcción de hábitos estamos hechos de hábitos y cuando tú te dices a ti mismo no tengo o no puedo es una mentira porque antes si lo dijese hace algunos años a lo mejor alguien te lo compraría pero ahora mismo en base a los estudios científicos es una tontería porque ahora se ha demostrado ya desde hace unos años que el cerebro contiene neuroplasticidad ¿esto qué significa? que el cerebro es moldeable literalmente con nuestros hábitos con lo que hacemos todos los días no solo en el trabajo sino todas las acciones en todos los ámbitos de la vida cada pequeño hábito desde el más pequeño que te levantas y hace en la cama que ese es uno de los mayores hábitos para fuerza de voluntad o que te levantas a una hora que no te obliga absolutamente nadie y madrugas tú porque es tu primera obligación no la manda a otro sino que te la mandas tú desde coger el libro y no el móvil todas esas pequeñas decisiones diarias las más pequeñas hasta las más grandes están moldeando cada día tu cerebro o sea tu cerebro tu mente está cambiando respecto a lo que consume cada día es como una plastilina que un niño coge y empieza a jugar con ella pues literalmente tú sigues siendo ese niño que puedes tener tu cerebro en tus manos y con tus decisiones tus prioridades y tus hábitos van moldeando entonces de primera decir no tengo algo que va a salir de tu mente es una mentira porque puedes construirlo con hábitos y con disciplina y vas a moldear tu mente se va a adaptar a ti lo que antes era incómodo va a pasar a ser un poco cómodo y por lo tanto vas a tener que elevar tu estándar continuamente para ir moldeando tu cerebro y seguir avanzando entonces es súper importante lo que has comentado porque es la base de construir cualquier cosa en la vida ya más lejos de emprender una relación un proyecto personal aunque no tenga que ser para venta leer lo que sea lo puedes hacer es lo mismo y mucha gente dice no yo es que no tengo concentración para leer tío si es que te pasas 10 horas en TikTok 4 horas pensando en tonterías y 5 horas comiendo comida basura o sea vas a transmitir lo que consume tu mente no es que no tengas concentración para leer es que tienes la mente llena de estímulos continuamente reaccionando a estímulos de dopamina y no le dejas espacio para reaccionar no es que no tengas concentración es que no quieres tenerla que no es lo mismo cualquier excusa no vale podríamos decir 20.000 igual que el no tengo tiempo 20.000 cosas ¿sabes? si no te estás priorizando lo que realmente quieres ¿no? para poder tenerlo me parece muy guay tu respuesta de hecho me quedo mucho también con lo de la atención porque creo que es un problema generalizado como que la gente se acostumbra a tener espacios de concentración de 30 segundos 40 segundos y que cuesta un montón no sé dónde vi el otro día pues eso que gente lo dices tú aparte ya de leer y con el móvil pero gente como en conversaciones en los mares con el teléfono mirando al mismo tiempo y es como vive el presente un rato ¿sabes? como que tenemos ese fomo de nos vamos a perder algo y en el teléfono móvil no hay nada no hay absolutamente nada realmente es todo un mundo de ficción que no existe claro tío si yo he llegado a escuchar a gente decir es que si me pongo una serie en Netflix no me gusta que sea muy interesante porque si no no puedo estar mirando el móvil a la misma vez o sea la gente tiene la necesidad de estar con una serie mirando el móvil hablando con el tal lado y comentándolo en Twitter ¿sabes? tío haz una sola cosa hazlo de manera concentrada y hazlo de la mejor forma posible sobre todo que esa acción que tú estás generando sirva para construir algo o sea yo creo que nos tenemos que quedar con la base de hagas lo que hagas que sirva para algo si tú estás con tu madre tío ayuda a tu madre en algo no quiere decir que le tengas que ayudar a nivel físico a limpiar la casa que ojalá que sí pero si no das ese paso ayúdale de manera emocional a preguntarle cómo va su vida ayúdale teniendo una conversación con ella que sea nutritiva y le sirva para despejarse de algún problema que tenga aporta algo en el sitio donde estés en el momento en el que estés o sea creo que también aquí ya se profundizamos un poco más a mí me gusta ver la causa de los problemas pequeños o sea al final si tienes adicción al móvil no es un problema pequeño pero sí es verdad que una persona que esté dos horas con TikTok no le supone un cambio en su vida de que ahora mismo sea consciente que le condiciona pero a mí me gusta ver las cosas pequeñas desde un foco más grande desde una vista de águila ¿no? una técnica que se lo ofreció es subir un poco más arriba yo creo que todos los problemas de hábitos malos y todas las pérdidas de tiempo van por una falta de propósito tío cuando una persona tiene un propósito en la vida cuando una persona hace las cosas con pasión y sabe por qué está haciendo las cosas el por qué no se permite perder el tiempo continuamente en el móvil y en tonterías tío tú sabes lo que tienes café tú te permite áreas de descanso te permite vacaciones pero si sabes lo que tienes café en este mundo tú bajas por todas y yo creo que es que las personas han olvidado o nadie se lo ha contado o no se lo creen que han venido a hacer algo a este mundo más grande de lo que ellas mismas creen o sea todos tenemos es mi visión de la vida es lo que transmito tú lo sabes que yo me dedico también a formación para personas que se quieren dedicar a su vocación a su propósito yo creo que todas las personas hemos venido a algo más grande de lo que incluso creemos hay un plan mayor y si pensásemos en nuestra vida que somos lo suficientemente grandes como para no perder el tiempo para no tirar el tiempo por la basura para no dañarnos no haríamos muchas cosas que hacemos en forma de bifios y malos hábitos yo tengo la sensación de que vivimos en una época demasiado cómoda donde nos hemos aplatanado mucho todos y es que está todo o sea ya hablo siempre que se entienda de este primer mundo donde estamos nosotros evidentemente hay otros sitios que está todo más complicado pero lo tienes todo al alcance de tu mano y tengo la sensación de que tenemos problemas que nuestros abuelos hubieran reído de nosotros en la cara realmente porque tenían problemas de verdad tenían la necesidad de ganarse la vida bien en una situación mucho más complicada y ahora hay otros problemas y también creo que hay una falta de prioridades muy grande a mí y esto siempre que lo digo genera mucha polémica pero lo típico de es que mis padres o mis abuelos con 30 años se compraron una casa y yo no ya pero tus padres tampoco estaban comiendo y cenando fuera prácticamente todos los fines de semana ni estaban viajando cada vez que podían ni tal entonces creo que hay un cambio de prioridades simplemente y que ahora la gente prefiere más la parte de disfrute a construir algo más grande simplemente en su vida como que tal entonces esto es una visión mía y nada pues eso simplemente o sea yo concuerdo contigo y obviamente concuerdo contigo lo que estás diciendo la comodidad mata o sea al final tienes que tener hábitos incómodos tienes que llevar o sea aunque lo tengas todo ahora mismo tienes que llevar tu vida a otro nivel de forma incómoda pero puntualizo lo que has dicho o es mi forma de ver las cosas a ver a ti que te parece en el sentido de las personas prefieren o sea yo habrá gente que prefiera eso y obviamente hay gente que prefiere el ocio prefiere pasárselo bien prefiere las fiestas las borracheras a construir algo de valor pero realmente creo que si esas personas viesen son como los dos caminos que le dieron a Hércules ¿no? Hércules cuando empezó su camino estaba un día bueno lo voy a contar de manera un poco sevillana ¿vale? estaba un día estaba un día no sé dónde y vio dos caminos y le vinieron dos diosas creo que era Arete y Kakia ¿no? o Kaka era el otro nombre bueno dos diosas griegas muy malo para la mitología tío dos diosas griegas y le mostraron dos caminos ¿vale? la primera era Kakia o Kaka quien me esté escuchando esto y sepa de mitología me va a matar pero bueno le mostró un camino lleno de facilidades de placeres un camino que le iba a llevar a una vida cómoda ¿vale? y donde todo lo que iba a conseguir iba a ser súper fácil y cosas materiales y por otro lado vino Arete le cogió le habló a la cara y le habló de forma real diciéndole que iba a necesitar disciplina que iba a necesitar trabajo duro que se iba a enfrentar a miles de retos y que iba a ser un camino a largo plazo que no iba a tener ninguna facilidad que la verdadera satisfacción en la vida era trabajar duro y hacer las cosas realmente que eran necesarias pero que se iba a enfrentar a miles de problemas Hércules decide elegir Arete que es virtud y deja de lado a Kakia o Kaka que no sé cómo se llama que es virtud entonces yo creo que la gente tiene dos caminos el camino fácil que además se ha autoimpuesto por el sistema y por la sociedad actual porque es lo que se transmite que es el vicio y el camino complicado que es un camino que incluso la gente ni conoce que se llama virtud virtud es vivir tu vida en base a esas cosas complicadas como por ejemplo tener una relación a largo plazo de amor eso a priori con una mentalidad básica estándar puede parecer como que tienes que sacrificar muchas cosas incluso ya la gente no quiere tener hijos no quiere formar una familia tradicional como que te alejas de eso o emprender emprender parece pues el típico loco que está los fines de semana trabajando que por eso ahora se ha vendido emprender como lujo Bugatti dinero rápido porque lo que realmente es emprender que es el camino de mierda que significa emprender al principio durante muchos años la gente no lo compra ¿por qué? porque ya no existe la mentalidad de virtud entonces tú puedes ir tomando dos decisiones ¿qué quiero contar con todo esto? que la gente hay gente que sí que preferirá ese bifio pero yo creo que es que mucha gente cuando entra en ese camino ya casi autoimpuesto como natural parece en esta sociedad no conoce el camino de virtud o sea la gente anda buscando continuos placeres no para reventar su cuerpo y su mente no lo hacen con esa intención claro claro evidentemente lo hacen por ignorancia lo hacen porque no saben que realmente si se pasasen un año entero trabajando en su cuerpo su mente su espíritu y su corazón la verdadera satisfacción de ese trabajo duro le daría una muchísima mayor felicidad que el bifio ¿saben a lo que me refiero? entonces creo que es esa disyuntiva entre personas que yo creo que no son víctimas y no es que no tengan elección sino que tal vez no lo eligen de manera consciente sino que ya el sistema ha entrado en una rueda donde lo común o lo que se intenta ser común es el bifio y no la virtud pero obviamente hay que ser autorresponsable y cada persona tiene la decisión cada día de alcanzar su máximo potencial y alcanzar esa vida de virtud y que es un trabajo largo en el que un montón de personas estamos aprendiendo y estamos metidos y no es lo fácil o sea ahora mismo lo fácil es que la sociedad lo tienes en la mano o sea tú ahora mismo puedes hacer lo que quieras a nivel bifio placeres tienes tantas elecciones tienes tanto para elegir que bueno es como está la vida pero cada uno tenemos que yo creo que buscar la virtud tenemos que buscar el propósito la vocación y a mí me encanta emprender porque creo que es un camino que no es nada fácil y que te acerca a desarrollarte personalmente no sé si a ti te ha pasado Carmelo pero cuando empiezas a emprender cuando al final incluso tú ahora que estás en un momento más avanzado escalando tu negocio y tal creo que seguramente te haya dado cuenta de decir tío mi negocio va a crecer como yo crezca como persona o sea como que emprendiendo tienes la necesidad sí o sí de estar cada día creciendo como persona de hecho creo que es como el aprendizaje más importante hay un concepto que esto se lo escuché en su día a un marketer que se llama Ruggé Viladrosa que es conocido en el mundo de la publicidad y tal que tiene tenía no sé si sigue subiendo vídeos realmente vídeos a YouTube y hizo una vez esto estoy hablando a lo mejor hace dos o tres años que fue unos vídeos que me cambiaron mucho que era lo que él llamaba el emprendedor atleta y él consideraba que para emprendedor o empresario no me acuerdo cómo lo llamaba pero él considera él había sido como atleta de algo de alto rendimiento en algo como Winsurk y tal y extrapolaba todos los aprendizajes que había tenido como atleta y competidor al mundo del emprendimiento y explicaba una cosa que a mí me cambió mucho que era ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? perdón Ruggé Viladrosa Roger escrito y él explicaba que lo que más le ayudaba cuando competía era lo que hacía cuando no estaba entrenando y decía que siendo emprendedor era exactamente lo mismo que a veces nos fijamos que era cómo te alimentas cómo descansas qué haces o dejas de hacer en tu tiempo libre y a mí eso me ayudó mucho porque me di cuenta de que esto no era un juego porque era importante también tenerlo en cuenta el hecho de que esto que estás aquí yo me acuerdo que cuando dejé mi trabajo estuve mi primer momento de vértigo decir hostia ahora sí que dependo solo de mí porque hasta ese momento era pues sale bien bien y si no tengo mi sueldo a final de mes me da igual no tenía ningún problema pero a partir de ese momento yo me di cuenta de tengo que cuidar lo que no tiene que ver con emprender directamente porque condiciona mucho el emprendimiento esto lo que haces el fin de semana cómo descanso dejas de descansar tus hábitos te condicionan todo cómo descansas cómo te alimentas y eso está aquí realmente entonces para mí eso ha sido muy importante sí al final cómo haces una cosa hace todo te crees que entras a una formación y estás con el móvil o estás distraído eso va a condicionar después cómo vas a trabajar estás leyendo y estás pensando en el problema que tienes eso va a condicionar como o sea al final todo es un todo y también hay que entender que emprender te tiene que llevar a una visión mejor en la vida o sea me refiero emprender está muy bien pero no es el fin o sea el fin tiene que ser construir tu familia o los objetivos tus personales que tengas con la persona a la que amas con al final lo que te va a quedar al final del camino es tu familia son tus relaciones entonces emprender tiene que ser una vía para que te dé mayor libertad mayor crecimiento personal mayor concentración y que realmente tío tiene que ser muy jodido estar 10, 8 horas todos los días trabajando en algo que no te gusta o jodido por tu jefe o también incluso aunque te guste por ejemplo a mí lo que más me gusta emprender es que cada semana me enfrento a un proyecto nuevo o sea es una pasada hablar con diferentes personas ahora que estoy entrevistando ayer entrevisté a un tío que era es monje más de 17 años monje contemplativo me estuvo enseñando va a ser la siguiente entrevista que va a salir me estuvo enseñando cosas sobre la mente son secretos milenarios que me he aprendido en un monasterio que se ha formado con gente oriental guapísimo hace dos días con un paralímpico que tuvo un accidente perdió una movida y me dio unas lecciones de vida brutal o sea al final cada día es un nuevo reto tú que si la formación que si otra cosa que creas yo también con mis creaciones y mi formación entonces a mi emprender me parece un camino totalmente diferente a si estás en un trabajo normal típico que tienes un calendario todas las semanas es lo mismo y eso te tiene que afectar después a tu vida privada entonces lo que estoy queriendo decir emprender es importante sí pero tiene que ser una vía para que tú creas como persona para que tú tengas una mayor libertad una mayor valentía formes coraje y eso te sirva para tener mejores relaciones o sea cualquier persona nos pasa algo emprendiendo y lo mandamos a la mierda comparado con si le pasa algo a un ser querido también hay que y debería de ser así es que si no es así tienes un problema más grande ahí está ahí está que muchas veces habla de emprender 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 bueno sí pero con cabeza que emprender es muy importante pero tiene que ser una vía para que tú te conviertas en alguien mejor yo aquí lanzo una lanza que con este tema que se ha abierto que es respetar también cómo emprenden los demás porque al final cuando emprendes emprendes a tu manera y te relacionas con mucha gente y yo siempre pongo el ejemplo de que cuando nació mi hijo el año pasado un cliente me escribió cuatro o cinco horas bueno mentira siete o ocho horas después porque fue el día siguiente por la mañana mi hijo nació como a las once y pico de la noche y me dijo felicidades ¿crees que puedes tener el copy para mañana? y es en plan tío tranquilidad sabes es decir entonces creo que yo cuando alguien me ha dicho oye estoy enfermo y tal le digo oye pues si es importante lo intento sacar yo si puedo y si no pues no hay prisa es decir yo siempre cuento que no somos cirujanos a corazón abierto es decir que lo que hago no es importante es decir no es importante para el mundo realmente si evidentemente ayudamos a gente a hacer tal pero importante es el policía que entra para un no sé qué el bombero que saca el fuego el tío que está operando totalmente es una tontería realmente entonces cuando la gente no lo respeta a mí me pone muy nervioso cuando hacemos castillos de problemas de lo que realmente es esto no es como bueno pues si no sale hoy pues mañana que no se acaba el mundo en ningún momento y no saber poner límites a nivel personal o sea nacido tu hijo dame mi espacio ¿sabes? sí déjame en paz ¿sabes? el punto es porque le contesté diciéndole pues no lo sé cuando salga del hospital me empezaré a reorganizar le dije que también te digo que ahí también es una decisión una responsabilidad tuya porque tú ahí tío pones el móvil en modo avión y te pasas siete días y que se queme el negocio eso seguramente es lo que haría hoy si volviera ahí en ese momento yo pensé que nadie iba a venir a existir en ese momento ¿sabes? como en mi cabeza era inviable que alguien me llamara pidiendo eso pues te sorprenderá yo he perdido dos o tres clientes porque evidentemente no llegué a las fechas de entrega de ciertas cosas que había yo dije oye estoy aquí no lo voy a entregar este día y hay perdidos o tres clientes en ese momento pero limpia mucha gente hemos empezado a emprender por la libertad y Kiyo demasiada gente con trabajos que tú al final tienes un trabajo y tienes una serie de obligaciones en el sentido de que es muy complicado el tema familiar cuando nace un hijo todas estas cosas tío si hemos emprendido un poco por la libertad que somos la gente los emprendedores somos los que más trabajamos pero también tenemos que saber darnos nuestro espacio entonces entiendo que si ya hay gente emprendiendo que no esa parte personal la tiene jodida ¿para qué empece hasta emprender? por eso he querido mandar bueno, mandar el mensaje que me ha salido de forma natural de tío emprender no es el fin es un medio es una vía para tú tener una mejor vida ¿sabes? para tú conseguir la vida que has soñado con trabajo duro obviamente pero con límites con organización al final si te organizas y priorizas en la vida te da tiempo a todo así que muy guay me está gustando mucho esta charla estamos teniendo Carmelo vale vamos con la última pregunta porque yo me tengo que ir luego a una reunión entonces ya haremos segunda parte que luego buscamos hueco prometido aquí al odio entonces te toca a ti la siguiente pues hazla y cerramos con esa venga yo te voy a decir una más técnica que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado pero bueno me parece interesante cómo llenar una lista de email a mí algo me parece súper complicado qué guay pues yo creo que aquí para mí el email es esencial es como la herramienta más importante que yo creo que tiene cualquier negocio y sé que esto es como mucho lo que se repite pero la diferencia entre el email y las redes sociales youtube o cualquier otra cosa es que el email es tuyo es decir los contactos que tienes son tuyos no dependen de algoritmos no depende de que instagram mañana decida que ahora se ven los reels pero pasado mañana se ven las fotos y dentro de tres días lo que sea entonces para mí eso ya por eso es muy importante entonces a la hora de llenarlo lo primero que tenemos que tener en cuenta es que le ofrecemos a la gente por estar siempre quiero tener contactos ya pero que le estás ofreciendo una vez han entrado y ya no digo el lead magneto el tal sino que va a pasar una vez se han entrado pues yo por ejemplo mando un email todos los días entonces pues si estás ahí tú sabes que te mando un email todos los días en el que te doy un consejo de venta y te lo relaciono con algo de cultura popular como hago yo los contenidos muchas veces para poder hacerlo tú sabes que esa es mi propuesta lo tienes ahí hasta de hecho yo he dado muy poco el link en ese precio si quieres entrar entra para adelante y ya está eso creo que es esencial el tener algo que la gente quiera recibir después y luego a partir de ahí yo creo que hay dos caminos para llenarlo bueno dos y medio uno es tener una lista de correo un lugar donde se puedan apuntar la lista de correo con tu propuesta ahora simplemente te apuntas aquí cada día cada semana cada 15 días como lo haga cada uno te voy a enviar esto para que consigas esto esto y esto entonces se lo envías sin ningún tipo de regalo de contraposición por decirlo de alguna manera esta es la forma más lenta pero también la que consigues gente que luego va a ser más fiel a lo que te están entrando porque no está entrando por el regalito que le puedes dar sino realmente está entrando porque bueno porque le interesa lo que le vas a contar que luego la gente se quedará a seguir ahí y habrá un movimiento para poder tenerlo luego está y esto es lo que suele mantener fácil tasas de apertura y de clics a lo largo del tiempo luego tenemos la publicidad que es la vía rápida y aquí es o entran con un regalo o entran directamente turístico pero vas metiendo gente a tiro hecho si lo metes sin regalo lo normal es que el criterio de la gente que se mete siga siendo parecido al que ha entrado por orgánico un poquito menos comprometido porque al final normalmente la gente que te entra por orgánico es gente que ya te ha visto algún contenido y tal y por lo menos ya te conoce y simplemente le ha hecho gracia lo que hayas contado pues se mete para adentro y luego ya cuando le metes el lead magnet llámalo X y o Z es cuando se empiezan a notar que las tasas suelen bajar ¿por qué? porque es gente que ha entrado por el regalo y luego a lo mejor no le interesa más lo que tiene al otro lado que no está ni bien ni mal simplemente es otra manera de hacerlo yo puedo decir además que hasta hasta hace un par de meses yo todo lo que había hecho en mi negocio había sido siempre orgánico nunca había hecho publicidad en absolutamente nada pero hace un par de meses contraté un chico para porque como quiero empezar a lanzar más cosas en septiembre y tal como ya hemos hablado pues para que me fuera llenando la lista claro la que yo he decidido es no hacer la publi para vender sino la publi para que la gente se llene la lista para ir entrando en la lista que todos estos meses vayan recibiendo emails todos los días y cuando llegue el día de venta yo ya tenga esa gente más comprometida con lo que yo estoy haciendo de alguna manera y por ahora a nivel coste por ahorita está yendo súper bien entonces no tengo ninguna 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 queja y eso es como para mí los caminos que es que creo que no hay otro realmente es o lo haces orgánico lo haces de pago y lo haces natural en el sentido de oye pues si entras aquí te mando un correo todos los días cada semana tal en que hago esto o tienes un lead magnet en el de la publi por ejemplo si que estoy metiendo lead magnet estoy metiendo estoy metiendo la idea de una clase gratuita donde no vendo nada en esa clase en el que te cuento como captar clientes como copy porque yo quiero que vengan copies a esa lista ahora mismo y de hecho la gente lo me describe pero no hay venta de verdad digo no 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 hay venta porque de hecho que no hay venta pues no hay venta no hay maitoria sabes ya la habrá claro la habrá en el futuro y esto se lo digo igual en el futuro te vendo algo por aquí dentro pero eso funciona muy bien y luego lo otro que estoy haciendo yo ahora es todos los lunes doy una masterclass en abierto pues antes simplemente la anuncié dentro del grupo de whatsapp que tengo para hacerlo y ahora por fuera suelo dar un poco hago una landing de captación para esa masterclass simplemente en orgánico es decir oye pues el contenido a lo mejor esa semana en instagram o lo que sea se dirige a captar esa atención realmente vale dos preguntas que no sé si puedes responder pero yo la le voy a decir al chico que me de dos minutos y estoy sin límites ¿cuánta gente tienes en la lista de email y qué porcentaje de facturación depende tu lista de email de tu negocio completo? vale yo tengo porque yo quiero hacer una motivación que yo es que la gente que como yo mando un email cada día la gente que en dos meses no me ha abierto me lo fundo directamente eso se hace yo lo he visto mucho te mandan incluso un email de recordatorio si o sea yo no pregunto ni siquiera si no lo has abierto te borro y ya está pero no por nada sino porque para qué tenerte me cuestas dinero si no me abres en dos meses creo que has tenido tiempo suficiente para abrir un correo entonces tengo ya una automatización dentro que es o sea no lo hago a mano sino simplemente que hay una cosa dentro que es los usuarios que no han abierto en dos meses se borran entonces yo cada mes voy borrando fácilmente 200, 300 personas de gente porque yo además considero que cada persona que tienes en la lista de correo como si fuera un videojuego tiene unos puntos de vida que es el número de emails que te va a abrir y tienes que venderle en ese tiempo si lo dejas pasar mucho la gente no es que se dé de baja es que a lo mejor inconscientemente ya deja de abrirte como me ha pasado a mí con mucha gente que no me doy de baja porque bueno igual algún momento abro pero ya sus correos los borro sin pensar mucho entonces ahora mismo tengo te lo voy a decir un poco aproximado pero entre 1500 y 2000 personas y tengo un 50% más o menos de apertura algunos días son 40 y pico otros días son 55 pero más o menos 50% de apertura es una barbaridad está muy guay y cuánto depende mi facturación de ello pues menos de lo que me gustaría pero porque yo ahora mismo no tengo tanto producto como para depender de eso es decir cuando hago lanzamiento de copyright rentable siempre toda la gente que ha entrado ha entrado desde la lista siempre o sea no ha habido nunca nadie que haya comprado que no haya estado en la lista antes pero como a lo mejor vendo por la lista de correo cada dos o tres meses pues realmente esos meses depende de eso pero el resto es valor, valor, valor lo que sí consigo es mucha gente que luego me contrata que me recomienda viene desde ahí entonces ahora que la idea es este verano ahora el mes de julio aprovechar que baje el este para acabar de grabar un curso o tal no sé qué para empezar a salir pues va a depender mucho más pero realmente no es tanto o sea directamente no es tanto porque yo a lo mejor vendo cada tres meses entonces dependo más de los servicios que de los productos y voy a decir otra cosa quiero que siga siendo así es decir y esto es mi visión digo por si alguien se enfada en algún punto no concibo la gente que da formaciones sin estar en el barro entiendo que es mucho más tranquilo entiendo que es mucho más relajado entiendo que es mucho menos problema pero coño creo que mi valor enseñando está en que yo te puedo poner los ejemplos de los 17 cosas con las que me he peleado esta semana los 10 problemas que he tenido los 10 aciertos los 10 errores los 10 tal y cuando doy formación en empresas o alumnos noto que gusta mucho cuando me preguntan algo digo ah pues como hice con no sé quién o como me pasó con Pepito o como la cagada que hice con fulanito y creo que está ahí entonces mi punto es me gustaría que en un futuro estuviera 50-50 realmente es a lo que el objetivo de 2020 estamos 2024 no sé el objetivo 2024 es asentar la base de productos que está me falta dedicarle 5-10 horas para acabar los elementos principales pero la decisión que tomé en mayo fue lo dejo para julio que me baja el este y así no estoy a dos bandas estoy en julio sobre todo con esto y en junio con clientes que además en junio es un mes intenso porque está la gente acabando cosas entonces ahora lo acabaré y para septiembre es como empiezo a hacerlo entonces mi idea es este año acabar dejar la telaraña y a partir del año que viene empezar a igualar sobre todo porque si llega Pepito y Pepito es un cliente insoportable y no lo quiero tener que no me cueste decirle que no pues me da igual porque yo no dependo de ti para vivir o no soy insoportable sino que hay sectores donde no estoy cómodo trabajando o a lo mejor que un cliente llevas un tiempo y dices bueno pues no me estoy viendo bien o no me apetece seguir contigo o por lo que sea no porque soy insoportable sino porque igual es un tema que no te acaba de cuadrar ¿sabes? por lo que sea pues poder elegir realmente y ahora tengo la suerte de poder decir a un cliente si o no sin problema pero no quiero depender solo de la base de clientes sino quiero depender de mí mismo de lo que yo construyo para mí pero nunca sin renunciar a la parte de servicios también porque me gusta muchísimo la parte de servicios y me gusta el caos y me gusta el rock and roll y me gusta el estrés y me gustan los lanzamientos y tal alguien me dijo una vez que un lanzamiento es como una relación tóxica que cuando estás dentro estás deseando salir pero cuando sales estás buscando ya otro no estás buscando volver y tienes razón o sea yo seguramente envejecido 10 años más de los que tengo por hacer muchos lanzamientos pero me gusta mucho y el compañerismo que se respira con otras personas el estrés el momento de que algo pueda fallar tal me puedo quejar en el momento a lo mejor pero me gusta mucho y lo echaría mucho de menos entonces para mí es una cosa la vida ríe la vida ríe con infertidumbre ¿sabes? que seríamos sin esa parte loca de la vida total y creo que además si tengo la posibilidad de diversificar por ambas partes ¿para qué me voy a quedar solo con uno? total total que guay tío pues si te parece vamos a dejarlo por aquí esta primera parte sí, sí, sí vamos a te causo para la siguiente te aviso en cuanto esté pondré tu canal de YouTube y para adelante tío si te parece eso es un abrazo a todos un abrazo guapos un abrazo guapos